A continuación vamos a presentar al abogado Ricardo Freire, él es licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca, España, y maestro en Administración y Dirección de Empresas por Bruce Lee School del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, CEDES Santa Fe, Ciudad de México. Cuenta con experiencia en Administración y Dirección de Empresa, Contratación Pública y Privada, Estrategia, Negociación, Derecho de Competencia Societario y Comercial. Su última publicación corresponde al libro Abuso de Poder de Mercado en Situación de Dependencia Económica en el Ecuador, desarrollado en conjunto con funcionarios de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Actualmente se desempeña como Director Nacional de Abuso de Poder de Mercado de la SCPN. En esta tarde nos va a presentar el tema Facilidades Esenciales y Negativas de Acceso. Por favor, doctor, si nos acompaña, por favor, al apodio. Buenas tardes con todos los asistentes, bienvenidos. Antes de iniciar la presentación, sí me gustaría hacer la aclaración correspondiente de que nada lo que vaya a ser expuesto en este momento tiene relación o va a tener relación con las investigaciones que está desarrollando la SCPN relacionados al tema del seminario del día de hoy. Y va a ser más de un tema doctrinario. Entonces, el tema de esta tarde es Facilidades Esenciales y Negativas de Acceso. Vamos a hablar de el abuso de poder de mercado, su definición y tipos de abuso y lo que significa la negativa injustificada de un acceso a una facilidad esencial en relación con la naturaleza y origen, elementos, poder de mercado, existencia de facilidad esencial, negativa de acceso, ausencia de justificación de la conducta, afectación de la conducta y finalizaremos con un caso chileno relacionado con el sector financiero. Entonces, vamos con el abuso de poder de mercado. ¿Qué es el abuso de poder de mercado? Está definido en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, en el artículo 7 y las conductas en el artículo 9. El artículo 9 señala que el abuso de mercado lo pueden llevar a cabo, puede ser una acción de uno o varios operadores y es sobre la base de su poder de mercado. Esto genera una afectación negativa que puede ser una afectación a la competencia o una afectación al bienestar general o a la eficiencia económica. Tenemos dos tipos de conductas, las conductas exclusorias que sacan a un competidor del mercado e impiden la entrada de uno nuevo y explotativas que es la extracción injustificada del excedente del consumidor. La negativa injustificada de acceso a una facilidad esencial. Es una conducta de abuso de poder de mercado de tipo exclusoria y se desarrolló como la doctrina de las facilidades esenciales. Purisprudencia que se ha desarrollado para evitar el efecto perjudicial sobre la competencia que genera el control de un operador con poder de mercado de una infraestructura o facilidad esencialmente necesaria para participar en un mercado determinado. ¿Dónde surge esta doctrina? Es en los Estados Unidos por el Tribunal Supremo en el año 1912 con el caso United States vs. Terminal Railroad Association Los elementos. Como bien se ha señalado en el artículo 9, se necesita poder de mercado. La ley orgánica de regulación y control del poder de mercado en el artículo 8, numeral D, señala cómo se determina este poder de mercado. Y la existencia de una facilidad esencial, cuyas características son Es un insumo de carácter corporal o incorporal. Otorga beneficios económicos a quien lo detenta por sobre sus competidores. Es elemental para acceder a los consumidores y realizar actividades económicas. Es imposible de duplicar o replicar. Elementos. La negativa de acceso puede ser total o constructiva, es decir, ofertar insumos en términos no razonables, como pueden ser precios excesivos, servicio degradado o reducida interoperabilidad técnica. Como otro elemento tenemos la ausencia de justificación de la conducta. Las justificaciones no son taxativas ni vinculantes en nuestra ley. Tenemos consideraciones de eficiencia, riesgos de seguridad y riesgos de salud. Otro elemento es la afectación potencial y real a la competencia, al bienestar y a la eficacia, que ya lo mencionamos antes. En este momento les voy a dejar con Mauricio, que nos va a explicar a mayor detenimiento el caso en Chile, se trata de un abuso de posición dominante, es el caso Transbank Chile, de negativa de trato, precios discriminatorios y abusivos. Muy buenas tardes a la audiencia. El caso Transbank Chile, como les comentó mi compañero, es un caso de abuso de posición dominante en el cual se sancionó a Transbank por implementar precios abusivos y discriminatorios y también se le obligó a prestar una facilidad esencial que él tenía. Ya vamos a ver cuál era esta facilidad esencial. ¿Cuál era el mercado relevante? El mercado relevante determinado aquí eran las operadoras y adquirentes de tarjetas de débito y crédito. ¿Cómo funciona este mercado? Luego tenemos que, en primer lugar tenemos los titulares de las marcas, son quienes licencian a los emisores, a los bancos, la marca, quienes dan el licenciamiento de la marca. Después tenemos a los emisores, por lo general son bancos, quienes emiten la tarjeta de crédito. Más luego tenemos a los operadores en el sistema. ¿Qué hacen los operadores? Básicamente ellos tienen el sistema transaccional, aprueban los créditos y finalmente tenemos los adquirentes. ¿Qué hacen los adquirentes? Entonces, negocian o afilian a los comercios para que estos puedan acceder al sistema de tarjetas de crédito débito y puedan ofertar a su vez a sus clientes. También tenemos los tarjetas vientes, quienes son los que tienen las tarjetas de crédito y pueden usarla para pagar el bien de los servicios y los comercios venden a través de tarjetas de crédito. Aquí estaba lo que les mencionaba. Los operadores proporcionan soporte informático y tecnológico a emisores y capturan y aceptan electrónicamente las transacciones de las tarjetas. ¿Qué pasó en este caso? Transbank era el único operador y adquirente de tarjetas bancarias. En tal sentido, Transbank, al ser el único operador en el mercado, poseía poder de mercado en estos eslabones de la cadena de producción. Adicional a esto, hay un dato muy curioso, es que los principales bancos de emisores eran accionistas de Transbank. Solo un banco de todos ellos no pertenecía a Transbank. ¿Cuál era la facilidad esencial aquí? Era la plataforma en que operaban los servicios de tarjetas. Este incluía todos los servicios que vimos de operación y adquirencia. También los terminales de captura y autorización de transacciones y el software para operar estos terminales de captura. ¿Qué pasa? El Tribunal de Defensa de Libre Competencia le obligó a Transbank a vender a los comerciantes los terminales de captura y autorización, cosa que antes no sucedía. Transbank se negaba a venderles esta facilidad esencial. Ese fue el caso, entonces, por tanto, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia de Chile terminó sancionando al operador por implementar prácticas abusivas. Esto es precios discriminatorios y precios abusivos sobre la base del poder mercado que tenía aquí en una facilidad esencial. Muchas gracias. Gracias.